Yo te quise como nadie te ha querido Y el olvido fue pañuelo en la ausencia Frente a frente hoy me dices que tuve yo la culpa Cuando sabes que nuestro amor aún vive Porque te empeñas en volverlo entre sombras Si mi amor te salva todavía Ven, acércate a mi corazón Y verás como él te responde Y aún te quiere vida mía Y aún te quiere vida mía Porque te empeñas en volverlo entre sombras Si mi amor te salva todavía Ven, acércate a mi corazón Y verás como él te responde Si aún te quiere vida mía Cuando te encuentres Muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo Que sienta por ti Cuando te encuentres Muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo Que sienta por ti Recuerda siempre Recuerda siempre Recuerda siempre Que yo fui en tu vida Quien con mis caricias Tus penas calmabas Conmigo aprendiste Conmigo viviste Las horas más dulces Las horas más dulces Que nadie vivió Y ahora que al fin Ya te marchaste De mi lado Creyendo así Creyendo así Que marchitabas Mi existencia Si yo perdí Si yo perdí A una mujer Que no me amaba Perdiste Quien te quiso Con tu compasión No 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 Te quiso Y ahora que al fin Ya te marchaste De mi lado Creyendo así Que marchitabas Mi existencia Si yo perdí A una mujer Que no me amaba Tú Perdiste quien te quiso con pasión Esta noche yo estuve soñando que tus besos ya no eran míos Y al saber que ya no me querías como niño me quedé llorando Fue mi despertar una tragedia más en el amor Porque la ingrata solo y triste me dejó perdido Entre mi soledad Sin saber por qué se fue alejando toda la ilusión Hoy bien quisiera sus promesas olvidar y endurecer mi corazón Sufro y sufro amargamente Yo sé que es mala suerte darle este corazón Pero volverás cuando comprendas que fue una traición Que ha destrozado tanto y tanto el corazón Que ya tal vez no vuelvas más Fue mi despertar Una tragedia más en el amor Porque la ingrata solo y triste me dejó perdido Entre mi soledad Pero volverás cuando comprendas que fue una traición Y ha destrozado tanto y tanto el corazón 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 Déjame mirarte otra vez Déjame mirarte otra vez Aunque después jamás me mires Reconozco que tuve la culpa que no fui sincero con tu querer que te daba motivos de sobra para odiarme y verme parecer déjame besarte otra vez no aumentes más mi angustia déjame mirarte otra vez que curará la herida que yo mismo en mi pecho cause desde el instante en que te abandoné déjame besarte otra vez apiádate de mí reconozco que tuve la culpa que no fui sincero con tu querer que te daba motivos de sobra para odiarme y verme parecer déjame besarte otra vez no aumentes más mi angustia déjame mirarte otra vez que curará la herida que yo mismo en mi pecho cause desde el instante en que te abandoné déjame besarte otra vez apiádate de mí no me engañes más te lo suplico no me engañes más porque me muero no debes decirme te quiero si no es la realidad no me engañes más no seas injusta no me engañes más que me disgusta sacame de esta incertidumbre que curva mi ser eres mi obsesión eres toda mi vida tú lo sabes bien que a nadie quiero más que a ti que solo sabes tan bien pero no me engañes más te lo suplico no me engañes más porque me muero Sé sincera con mi cariño, y no me engañes más. Eres mi obsesión, eres toda mi vida, tú lo sabes bien. Y a nadie quiero más que a ti, eso lo sabes también. Pero no me engañes más, te lo suplico, no me engañes más. Porque me muero, sé sincera con mi cariño, y no me engañes más. No me engañes más, no me engañes más. En una ensoñación, se encuentra mi amor, se encuentra mi vida. Desde que tú dijiste, te quiero por amor. No puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida. Y al oírte decir, te quiero, se estremeció mi vida. Mi pecho se encendió, tu voz me iluminó, al tú decir, te quiero. No me hagas esperar, porque si no lo sé, que por tu amor yo muero. No puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida. Al oírte decir, que me amas corazón, se estremeció mi vida. No puedes concebir, la dicha que forjó. Mi pasión desmedida, que al oírte decir, te quiero, se estremeció mi vida. Mi pecho se encendió, tu voz me iluminó, al tú decir, te quiero. No me hagas esperar, porque si no lo sé, que por tu amor yo muero. No puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida. Y al oírte decir, que me amas corazón, se estremeció mi vida. Te quiero, te quiero. Tú me dices temor tienes, abrazada ese misterio, tú me amas. Te lo noto en la mirada, que me calma. Solo quiero que mi sangre, entre en ti creciendo fiel, tu sentimiento. Y si acuestan mis antojos, tu figura. Fija, eres un paisaje de rubor. Miedo, que en ti brilla como el sol. Ennubecido, dame el grito que te ahoga, con la aurora de una flor amanecida. En estampa de una niña, que al amor juega consentida. Miedo, dame el grito que te ahoga, con la aurora de una flor amanecida. Miedo, dame el grito que te ahoga, con la aurora de una flor amanecida. En estampa de una flor amanecida. Vida, eres un paisaje de rubor Miedo, que en ti brilla como el sol Enluecido Dame el grito que te ahoga con la aurora de una flor amanecida En estampa de una niña que al amor juega con sentida Eres como las estrellas que al amanecer se van Eres como las magnolias que al perder su aroma está Sin esa belleza ya marchitada nadie las quiere comprar Así eres tú, no puedes cambiar Eres como la bebida que siempre nos causa mal Eres una horrible herida que nadie puede curar Por eso quiero alejarme cuanto antes Para olvidarme de ti Porque si sigo a tu lado Me voy a morir Música 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 Después que uno vive Veinte desengaños Música 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 Después que conozcas La acción de la vida No debes llorar Música Hay que darse cuenta Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Música Hay que vivir el momento feliz Música Hay que gozar lo que puedas gozar Música Porque sacando la cuenta Porque sacando la cuenta en total Música La vida es un sueño Música Y todo se va Música La realidad es nacer y morir Música Porque llenarnos de tanta ansiedad Música Todo no es más que un eterno sufrir Música El mundo está hecho Música Sin felicidad Música Música Hay que vivir el momento feliz Música Hay que gozar lo que puedas gozar Música Porque sacando la cuenta en total Música Música La vida es un sueño Música Música Y todo se va Música La realidad es nacer y morir Música Música Porque llegarnos de tanta ansiedad Música Todo no es más que un eterno sufrir Música El mundo está hecho Música Sin felicidad Música Música No me hables de amor Música Porque él y yo no nos llevamos muy bien Música Música Ha sido traído Música Y se ha ensañado con mi pobre querer Música Música Será que es mi camino Música Tal vez mi amargo sino Música Que aparta de mi mente Música Esta felicidad Música Música No me hables de amor Música Música Que eso es un sueño peligroso y fugaz Música 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 No empañes más mi vida Música Feliz, dulce y tranquila Música Música Prolonga mientras pueda Música Esta felicidad Música 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 No me hables de amor Música Eso es un sueño peligroso y fugaz Música 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 Ha sido traído Música Y hace que viva miserable y fatal Música 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 No empañes más mi vida Música Feliz, dulce y tranquila Música 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 Esta felicidad Y no me hables de amor Jamás Música 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 Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Dos corales hermanos Música Perciopero son tus ojos soñadores Música Música Luz de luna Tu sonrisa Sin igual Música Música Te amo hasta en el dolor Música Y siento por tu encanto Música Felicidad de amor Música Temor de amarte tanto Música Música Eres maravillosa Música 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 Porque tú eres la vida Música 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 Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Me preguntan si prefiero morir Con el sueño de tu amor Con vivir para buscar El calor Que en ti no pude hallar Vale más morir soñando Que querer vivir En la realidad Cuando se ha querido tanto No se puede jamás olvidar No permitiré que llegue otro amor A turbar mi soledad Mientras tenga la ocasión De morir Soñando que vendrás Ay Brenda querida Que dolor Es vivir Sin verte Eres Eres Mi pena Y mi dicha Eres Mi vida Y mi muerte Si Por fin supieras Quederás Quederás Solo una Esperanza No Tendría que pensar En morir Para ser Feliz Una Nueva Emoción Vibra en mi Corazón En el mundo No hay nadie Más dichoso Que yo Será En la primavera De mi gran amor Brilla el ardiente sol Brilla el ardiente sol De mi gran pasión Por ti Mi canción es un grito De alegría En mi pecho No cabe más Felicidad Todo canta Al besarte así Y al verte Sonreír Soy tan feliz Soy tan feliz Con tu amor Una nueva emoción Vibra en mi Corazón En el mundo No hay nadie Más dichoso Que yo Como cantar Al besarte a ti Y al verte Sonreír Por el fin Comprender Que cosa es amor Con tu amor Canta Al besarte así Y al verte Sonreír 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 Al fin Comprender Que cosa es amor El amor Que sabor Solo nace El alma Tú lo hiciste Brotar Sin saber yo Ni cuándo Pero al Contemplarte Estaba yo Soñando Y luego Y luego al despertar Me desperté Llorando Cuando estoy Junto a ti La vida me fascina Siento ansias De amar Y de sentirte Mía Es mejor Para los dos Olvidar Este romance Solo tú y yo Sabremos De este amor Imposible Entre los dos Música Cuando estoy junto a ti La vida me fascina Siento ansias de amar Y de sentirte mía Es mejor para los dos Olvidar este romance Solo tú y yo sabremos De este amor imposible Entre los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!